El Palacio de Congresos de Boldaña es un edificio moderno y funcional. Dispone de un auditorio con capacidad para 262 personas y está dotado con las más modernas tecnologías audiovisuales. Es un lugar idóneo para celebrar convenciones, actos institucionales, festivales, conferencias, obras de teatro y conciertos. Dotado de múltiples despachos y salas polivalentes en las que podés realizar reuniones, mesas redondas, exposiciones, conmemoraciones y otros tipos de actividades. El Palacio de Boldaña es un lugar tranquilo y acogedor. Dispone de una oferta de servicios de alojamiento y restauración diversa y de calidad. El Palacio de Congresos de Boldaña está situado en un gran entorno paisajístico y natural, muy cerca del Parque Nacional de Ordese y Monteperdido y el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Aguara. Palacio de Congresos de Boldaña Palacio de Congresos de Boldaña, un lugar en el que la celebración de su evento será único y memorable. Palacio de Congresos deIT